hola a todos chicos aquí voy a comprar el nuevo pack de bueno para que sería más bien bueno vamos a cambiar estos los ajustes de aquí vamos a bajar un poquito volumen un poquito a 70 bueno pues aquí os enseño la nueva tienda ha salido este paquete de golpe rojo y lo voy a comprar porque son 500 pavos más 100 ahora voy a ponerlo otra vez otra vez este sería la oferta tiempo limitado oferta que dura toda la temporada es 500 pavos más 100 que son 5 euros 500 pavos son 5 euros más 100 serían 6 euros y está muy bien de precio porque te viene una mochila una skin y 600 pavos pues para comparte el paseo batalla o compraste todo bueno ahora lo compro esto se carga y lo quitaré para comprar y bueno aquí estaría la skin que es golpe rojo con una máscara y una coleta y estos pantalones dorados y gente el siguiente objeto es la mochila que está muy bien y el siguiente son los 600 pavos que nos van para poder compartir paseo batalla o un baile o también un pico que esté bien por 500 pavos la verdad que 600 pavos es también porque viene la skin la mochila y 600 pavos ahí le está comprado y bueno y vemos que tenemos aquí la skin es esta de aquí tiene como unas botas rojas y una una suadera o sea una crema con cremallera una suadera con cremallera me parece un robot me parece mucho la skin japonesa pero con máscara se parece mucho la skin que ha salido hace poco como metálica japonesa metálica no la compré porque no tenía pavos y ya con los 700 pavos creo que podré comprar esa skin y otra bueno y en la mochila sería esta que es muy guay la mochila son dos espadas ninja con esto de color dorado y esto que parece muy naruto pero se parte un montón de naruto y bueno esto es todo pues espero que os haya gustado todo el vídeo y ya dentro de nada haré más más vídeos ahora voy a despedirme para que en el siguiente vídeo podáis ver más bueno hasta pronto y nos vemos en el siguiente vídeo ver mis directos darle like y compartir en los vídeos de mi canal que son muchos vídeos de cualquier tipo bueno hasta pronto chao nos vemos chao chao y